Ya vienen, ya vienen los pastores, ya vienen al niño a adorar. Ya vienen, ya vienen los pastores, ya vienen al niño a adorar. Nacido el rey del mundo, nacido el salvador. Nacido el rey del mundo, nacido el salvador. Rigo con mi cumbia, gente, brinda porque estoy contento. Noche buena, noche buena, hambre de pañal de guía, vamos a ver las bestias. Vamos cantando, vamos corriendo a gozar, vamos cantando. De esta tonada alegre y sentida, al niño de Belén. De esta tonada alegre y sentida, al niño de Belén. Ya vienen, ya vienen los pastores, ya vienen al niño a adorar. Ya vienen, ya vienen los pastores, ya vienen al niño a adorar. Nacido el rey del mundo, nacido el salvador. Nacido el rey del mundo, nacido el salvador. Canta por mi cumbia, gente, canta por que estoy contento. Noche buena, noche buena, noche de pañal de guía, vamos a ver las bestias. Vamos cantando, vamos corriendo a cortar, vamos cantando. Esta tonada alegre y sentida al niño de Belén Esta tonada alegre y sentida al niño de Belén 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 Gracias por ver el video